Del estado de Jalisco De allá traigo este corrido No se trata de un valiente Sino de un muy buen amigo Pa' que sepan de quién hablo Su nombre aquí se los digo Por nombre lleva José Delgado su apelativo Montado en su caballo Al hombre lo ven seguido Y en su siderado gris Él se pasea muy tranquilo En las placas trae el nombre De su ranchito querido De Magdalena a la joya No está muy largo el camino Radica en Miraloma En los Estados Unidos Su pasión son los caballos Los cuida con mucho esmero Le gusta escuchar la banda Cuando va a los jaripeos Pa' bailar a su tío